Buenas, bienvenidos al avance informativo en Canal San Roque Televisión. Es el dato COVID, lo que nos abre este avance informativo en nuestro municipio de San Roque. Ha subido, una leve subida a 95 la tasa COVID. Con ello damos paso ahora sí al avance informativo. Ruiz Bois lamenta que el nuevo curso político haya arrancado sin que la Junta cierre la venta del edificio Diego Salinas. Sale a licitación por más de 900.000 euros la obra para un nuevo parque en Villa Victoria. La campaña Cuida a San Roque Estulla se centra este miércoles en Simón Susarte. El 17 de septiembre se retoman los paseos literarios sobre Rosalinda Fox. Carmen Lozano, monitora de la UPE, gana el concurso de Canal de Casa en la categoría de muebles. Cuatro miembros del Club Deportivo Dosan en el Congreso Nacional de Taekwondo y TF de Alicante. Antonio López, quinto fichaje del Club Deportivo Centurias de Primera Nacional. Andrés Villena y la selección española se despiden del europeo de voleibol al caer ante Rusia. Ahí queda ese avance informativo que pueden ustedes ampliarlo en nuestras páginas en internet, en nuestro canal en YouTube y en nuestra app de móvil.